¿Cuáles son los fundamentos legales para invertir en startups? Los temas importantes del due diligence a tener en cuenta, los documentos de inversión más habituales y también conversar un poco sobre captables. El due diligence es una auditoría que se realiza sobre la startup en la cual vayamos a invertir. Y teniendo en cuenta que las startups son empresas de edad temprana y que muy probablemente hayan focalizado sus recursos en producto y marketing, a la hora de realizar un due diligence muy probablemente nos encontremos con una caja de Pandora. Los temas principales que deberíamos tener en cuenta a la hora de realizar un due diligence son, primero y principal, los estados financieros. Esto les sugiero que los revisen con un contador. En los primeros años de las empresas, las compañías suelen tener pérdidas y suelen tener pérdidas de ejercicios anteriores que los vayan arrastrando, con lo cual es importante tener en cuenta que es muy probable que tengan un patrimonio neto negativo, pero sobre todo lo más importante es revisar el ritmo al cual los emprendedores están invirtiendo, están gastando o están quemando los fondos que tienen disponibles. Sobre todo para tener en cuenta cuándo va a ser el próximo momento en el cual van a realizar una ronda de inversión. También, como mencionábamos recién, en las primeras etapas de una empresa, los temas legales suelen quedar un poco descuidados, porque se focalizan sobre todo en temas de producto y marketing, con lo cual es muy probable que hayan asuntos laborales, tributarios y también marcarios que no estén 100% conformes a derecho. Y para esto no es algo que debería asustarnos, sino que es algo que es súper habitual en startups. Por ejemplo, en temas laborales que tengan empleados que estén bajo recibo por honorarios y que no estén en planilla, y por lo tanto que deban el cumplimiento del pago de ciertos beneficios laborales y sociales. En temas tributarios es muy probable que se encuentren con que la startup debe tributos y por lo tanto hayan procesos ante la autoridad tributaria local abiertos y que sean posibles, o sea, que exista la posibilidad de que se ponga una multa, una sanción o que se ponga también el pago de intereses sobre los tributos adeudados. Y también en temas marcarios. Sobre todo el tema marcario es importante por los siguientes aspectos. El primero, para que a la hora de invertir una startup, muy probablemente, la marca es un activo súper importante. Entonces, es muy importante que ustedes revisen que la marca que la startup está operando esté registrada a su nombre. Después, también la plataforma en la que operan, y en todo caso, si se trata de una startup cuyo core business es tecnología, que la plataforma haya sido desarrollada en código abierto con licencias que así lo permitan, o en todo caso, si se trata de un software propietario, que ese software haya sido registrado ante la autoridad marcaria local. Si bien estos temas de los estados financieros, temas tributarios, laborales y marcarios son súper importantes, en la charla del día de hoy nos gustaría detenernos en los asuntos corporativos, y sobre todo en los documentos corporativos que ustedes deberían revisar en forma previa en el momento de realizar un due diligence y antes de realizar una inversión. Entre esos, les sugiero que revisen dos documentos. El primero es el estatuto de la compañía y el segundo el convenio de accionistas. El estatuto de la compañía establece el ABC de una empresa y suele contener, o contiene, mejor dicho, la razón social de la startup, el objeto social de la startup, su plazo de vigencia, un régimen de poderes y también las facultades para la convocatoria de la Junta General de Accionistas, poderes de directores, poderes de gerente general, etc. El convenio de accionistas, por otro lado, es un acuerdo interno dentro de la compañía que establecen los mismos accionistas y en el cual establecen justamente las reglas del juego para ciertos aspectos corporativos como pueden ser aumentos de capital o transferencias de acciones. Estos acuerdos suelen, los principales derechos que suelen contener son los que hemos detallado en la slide y son los derechos de preferencia que incluyen al derecho de suscripción y adquisición preferente y en cuanto a transferencia de acciones también el derecho de participación en venta o tagalón y derecho de arrastre en venta o dragalón. Estos cuatro derechos son derechos típicos que están establecidos en convenio de accionistas, aunque también podrían estar en el estatuto, de startups y sobre todo están vinculados con el mundo de venture capital y las inversiones en rondas de inversión. El primero de los derechos de preferencia es el derecho de suscripción preferente. El derecho de suscripción preferente básicamente lo que establece es que cuando la compañía vaya a realizar un aumento de capital, lo que tiene que hacer es primero y principal, o primero de todo es informarlo a los accionistas de la empresa para que los accionistas decidan si participan o no en ese aumento de capital a prorata de su participación social. De esta manera, si todos los accionistas decidieran participar en ese aumento de capital, el capital de la compañía y por ende la torta del capital social se agrandaría, pero ninguno de los accionistas se vería diluido porque todos participarían a prorata de su participación en el capital social. Entonces, todos defienden su posición y ninguno se diluye. Distinto es el caso si alguno de los accionistas decide no participar, en cuyo caso los demás accionistas podrían participar de aquella participación que el accionista que ha decidido no participar del aumento de capital dejó sobre la mesa. Entonces, los demás accionistas que sí participaron pueden participar de esa participación que hay disponible y tomarla para ellos, de manera que los accionistas que sí participan de ese aumento de capital no solo defenderían posición, sino que también aumentarían su participación en el capital social. El derecho a suscripción preferente en el convenio de accionistas suele tener plazos en los cuales se notifica tanto a la compañía como a los distintos accionistas para que ejerzan su derecho de suscripción preferente. Y la idea justamente es que los accionistas defiendan su posición en el capital social. El derecho a adquisición preferente, si bien tiene un nombre muy parecido, regula una situación completamente distinta. El derecho a adquisición preferente sucede cuando un accionista ha recibido una oferta por la compra de una parte o todas sus acciones de un tercero. Ese tercero podría ser alguien ajeno a la compañía o un accionista mismo dentro de la compañía. Entonces, el accionista que ha recibido la oferta por la compra de sus acciones debe comunicarlo a la sociedad para que la sociedad lo ponga a su vez en conocimiento de todos los demás accionistas de la compañía. Y en ese caso, esos accionistas decidan si quieren participar o no en la compra de las acciones del accionista que ha recibido la oferta por la compra de sus acciones. De esta manera, el accionista vendedor, la idea es que venda sus acciones, pero en un primer momento que los accionistas que van a comprar las acciones sean los mismos accionistas de la sociedad y, por lo tanto, que no se abra la puerta para que terceros ingresen a la sociedad. Entonces, un poco lo que buscan los derechos de preferencia, tanto el de suscripción como el de adquisición preferente, es que en una primera instancia el cap table o el cuadro o la estructura accionaria de la sociedad se mantenga exactamente con los mismos accionistas que la sociedad tiene en ese momento y que recién se abra la puerta para terceros, tanto en el derecho de suscripción preferente, si la sociedad está buscando capital y los accionistas no completan ese 100% de capital, entonces ahí lo vamos a buscar afuera. Y en el derecho de adquisición preferente, si un tercero que es ajeno a la compañía realiza una oferta por la compra de las acciones y ninguno o los accionistas no las quieren comprar, entonces recién ahí se pueden vender al tercero. Pero como mencionábamos recién, la idea de estos derechos de preferencia es, primero, que los accionistas puedan mantener su participación social dentro de la compañía, o sea, como mínimo defenderla, y segundo, mantener la estructura accionaria con los mismos accionistas de la sociedad antes de abrir la puerta hacia terceros. Los derechos de tagalón y de dragalón, por otro lado, son derechos que también suceden en situaciones de transferencia de acciones y son derechos que están súper ligados a la inversión en venture capital. El derecho de tagalón es un derecho que se gatilla cuando un accionista o grupo de accionistas reciben una oferta por la compra de más del 50% de sus acciones, o sea, por más del 50% del capital social, pero que no implique el 100%. O sea, cualquier venta que podría ser, supongamos, entre el 50% más una acción y el 99,9% de la compañía. En este caso, primero se tiene que pasar por el mecanismo de derecho de adquisición preferente y en el supuesto de que ningún accionista haya decidido comprar las acciones de acuerdo a la oferta que haya recibido él o los accionistas vendedores, en ese caso, el derecho que tienen los accionistas que participen del tagalón es justamente de sumarse a la venta. Es decir, ya no se trata de mejorar o de comprar las acciones que estaban en venta, sino de, oigan, esta oferta me parece súper buena, ya sea porque el precio por acción es muy bueno o ya sea porque las condiciones de compra son muy buenas. Entonces los accionistas dicen, oigan, en vez de yo querer comprar parte de esas acciones, quiero participar en esa venta. Entonces, si hay un 50%, por ejemplo, un 50% de acciones en venta, yo no las quiero comprar, quiero participar a prorata de mi capital social en esa venta. Y de esa manera, todos los accionistas que desean participar en esa venta, participan a prorata de su capital social y se benefician de las condiciones ofrecidas por el tercero comprador. El derecho de tagalón, perdón, el derecho de dragalón, por el contrario, es un derecho en el cual los accionistas mayoritarios de la compañía, es decir, aquellos que tengan el 50% más una acción, reciben una oferta por el 100%, por la compra del 100% de las acciones de la compañía. En ese caso, lo que pueden hacer los accionistas controladores es obligar a todos los demás accionistas de la compañía a vender sus acciones en la compañía, de esta manera vendiendo el 100% de la startup. Como podemos ver, el derecho de tag y el derecho de drag vienen a defender situaciones diferentes. En el derecho de tagalón, lo que se está buscando es proteger a los accionistas minoritarios, para que imaginemos que un accionista tiene el 3% de una empresa y otros accionistas que juntos suman el 70% reciben una oferta. Claro, el comprador muy probablemente no esté interesado en comprar el 3% porque con el 70% que está comprando ya es dueño y señor de la empresa. Entonces, el tagalón lo que le da es el derecho a esa persona que tiene el 3% y cuya participación en el capital social es muy menor, le da la posibilidad de vender a condiciones que muy probablemente él solo no hubiese conseguido. Y el dragalón, por el otro lado, es un derecho que beneficia a los accionistas mayoritarios y permite a los accionistas mayoritarios, a los accionistas controladores, para vender el 100% de las acciones y no frenar una venta. Supongamos en el caso de que un accionista que tenga el 1% de la compañía y el 99 quiere vender, si el 99 quiere vender y el 1% no quiere vender y tenemos un derecho de dragalón en el convenio de accionistas, entonces el dragalón lo que nos va a permitir es que los accionistas controladores arrastren a los accionistas que no quieren vender en una venta. Por eso es sumamente importante revisar tanto el estatuto como el convenio de accionistas y revisar si tiene estos derechos y en todo caso si los tienen, cómo están regulados, ya que muy probablemente puedan ser ejercidos o no, pero de todas maneras van a tener que tenerlos en cuenta si la compañía va a seguir el camino de venture capital y de inversión de riesgo. Siguiendo adelante, antes de conversar sobre los documentos de inversión, quisiéramos hablar un poco sobre la carrera contra la ilusión. Si bien esta slide está pensada un poco más para el emprendedor, por eso se llama carrera contra la ilusión, la idea es que esta slide lo que nos muestra es un poco cómo es el camino o la vida de una startup. En una primera etapa, en la etapa de validación y edad temprana, los inversionistas que aparecen son los famosos Friends, Families and Fools, también están los ahorros propios de los emprendedores o incluso hay programas del Estado y también hay aceleradoras. Y evidentemente hay fondos semilla o fondos de inversionistas ángeles. En una edad temprana, los documentos que son más recomendables son documentos tipo notas convertibles o SAFE. Ya vamos a ver por qué. Y después en etapas posteriores, si bien se replica un poco la idea de los SAFE y las notas convertibles, ya el camino del venture capital va pasando a esas inversiones en equity. Dependiendo del tipo de acciones, pueden ser acciones preferentes, a medida que vamos avanzando en la carrera contra la ilusión o en las distintas etapas de inversión. Evidentemente las condiciones de inversión van cambiando y las clases de acciones que se puedan vender son otras. Pero un poco en una primera etapa, como mencionábamos recién, van a haber, en esta primera etapa, por ejemplo, los inversores van a ser los mismos emprendedores, familia o amigos de emprendedores, van a ser aceleradoras. En este supuesto donde ya hay un producto mínimo viable, van a haber también fondos ángeles y fondos de venture capital pequeños. Y a medida que vamos avanzando hacia las series A y subsecuentes, el perfil de inversionista cambia y por ende los documentos de inversión cambian. También y las condiciones requeridas para invertir cambian. Entonces esto nos da un poco de punta pie para hablar sobre los tres documentos de inversión más habituales en startups. Que esos son equity, deuda o los instrumentos convertibles. El equity, como todos sabemos, es la inversión a cambio de acciones. Lo que tiene de bueno la inversión en equity es que es súper fácil de entender. es, 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 es straight forward. Es, yo doy plata y a cambio me llevo una participación en la compañía. El único problema que tiene la inversión en equity es que requiere una valorización. Para que un inversionista o para que un emprendedor sepa qué porcentaje de la compañía está vendiendo, necesita saber dos cosas. Primero, cuánto, cuánta inversión está recibiendo y segundo, cuánto vale su compañía. El tema de la valorización es un tema de doble filo, ya que si volvemos a la slide anterior, por ejemplo, en una etapa temprana o etapa de validación, en estas primeras etapas de la compañía, establecer una valorización puede ser un poco peligroso porque puede ser que todavía no haya mucha atracción en ventas, puede ser que todavía no haya muchos usuarios en la compañía. Entonces, los valores de valorización justamente pueden ser muy bajos. Entonces, es por eso que el equity puede ser un arma de doble filo. Si bien es muy fácil de entender, si la valorización pre-money que se negocie puede ser un punto de negociación bien complicado. El segundo instrumento habitual es, evidentemente, la deuda. La deuda es un documento que, al igual que el equity, es expeditivo, es fácil de entender, es simplemente un contrato de préstamo con todas las cláusulas de aceleración, intereses y demás que existen. La única contra es que un documento de deuda, estrictamente hablando, es decir, un préstamo, no otorga participación y, por lo tanto, el inversionista, en este caso, no va a tener tanto interés en apoyar el crecimiento de la startup. Simplemente está esperando, está sentado sobre su inversión, recibiendo a cambio una tasa de interés, pero no tiene skin in the game, por decirlo de alguna manera. No tiene tanto pellejo en juego por su inversión en la startup. Por otro lado, los instrumentos convertibles son instrumentos que, hoy por hoy, si bien ya se han sofisticado y ya se han regularizado un poco más de lo que se utilizaban en el pasado, son instrumentos que tienen una mecánica de conversión un poco más compleja. El instrumento convertible funciona básicamente de la siguiente manera. Tenemos, primero y principal, tenemos dos tipos de instrumentos convertibles. Uno que puede ser el SAFE y, por otro lado, la nota convertible. La diferencia entre ellos, principalmente, es que la nota convertible es un contrato de préstamo, es una deuda, pero que otorga al inversor la posibilidad de que la compañía pague o repague ese crédito a través de la entrega de acciones y no cancelando el crédito en efectivo, como sí lo haría en un contrato de deuda. El SAFE es prácticamente lo mismo que la nota convertible, pero no está instrumentado como una deuda, sino que es una especie de quasi-equity, con lo cual un SAFE no tiene tasa de interés y tampoco tiene cláusulas de aceleración. ¿Cuál es un poco el catch de estos instrumentos convertibles? Dependiendo de cuál estemos hablando. En el caso del SAFE, el catch o el interés, tanto para el emprendedor como para el inversionista, es que el inversionista invierte dinero hoy, pero recibe acciones de la sociedad mañana o en un momento futuro. Pero al momento de recibir esas acciones, las recibe con un, por ejemplo, puede ser con un descuento o puede recibirlo, o las condiciones de conversión usualmente van a ser, usualmente no, van a ser mejores que en próximas rondas de inversión. Entonces, la idea es, tu inversionista inviertes hoy, recibes acciones mañana, pero la cantidad de acciones que recibes mañana va a depender de la valorización de la sociedad el día de mañana, pero con un descuento o con un cap sobre esa valorización. Entonces, al final del día, tu plata como inversionista termina comprando más acciones que las próximas, que lo que pagan los inversionistas en las próximas rondas de inversión. En una nota convertible, esto funciona, o sea, primero, principal en una nota convertible es un contrato de deuda, con lo cual la obligación principal de la compañía es devolver el crédito, pero también suele establecerse la posibilidad de que tanto el inversionista como la compañía, dependiendo de lo que haya el contrato y negocien las partes, ese principal más interés sea convertido en acciones, o más que convertido, sea repagado en acciones. Y en ese sentido, funciona exactamente igual que el SAFE. Es decir, van a ofrecer condiciones de conversión que van a pagar futuros inversionistas en equity en la compañía. Estos instrumentos convertibles suelen convertir en rondas de equity futuras, en situaciones de cambio de control, o también como los instrumentos convertibles no pueden quedar por convertir de manera ineternum, de manera eterna, establecen un plazo máximo de conversión, y si en ese plazo máximo de conversión no ha habido una ronda de inversión, o no ha habido un cambio de control, entonces el contrato mismo establece las condiciones en las cuales se convierten esos instrumentos convertibles. Hoy por hoy, si tenemos que volver un poco más hacia ver en qué momento se utiliza tal o cual instrumento, creo que con cierta tranquilidad podría decir que en las primeras etapas de validación y edad temprana de la compañía, los instrumentos que más se utilizan son instrumentos en inversionistas, ángeles y fondos semillas, muy probablemente se utilicen instrumentos convertibles, tanto safe como nota convertible. Una vez que la startup sale de esta situación y empieza a caminar hasta las series A, B y subsecuentes, pueden haber rondas puente, que también sean con instrumentos convertibles, pero muy probablemente ya hacia una serie A la ronda sea en equity con acciones preferentes, no con acciones comunes, porque un inversionista de una serie A es un inversionista, es un fondo, usualmente es un fondo de venture capital, son rondas que como mínimo son rondas de 2, 3 millones de dólares más o menos, y en esas rondas los inversionistas suelen pedir acciones preferentes, sitios en el directorio, algún tipo de preferencia de liquidación, entonces esas inversiones suelen hacerse en equity. El equity podría encontrarse también en una primera etapa, pero se hace simplemente a los efectos de hacer la inversión más rápida, pero siempre va a estar el problema del valuation, con lo cual es más probable o más recomendable que en estas primeras etapas se realicen con instrumentos convertibles, y una vez que el valuation y la compañía ya está un poco más estable, recién ahí saltar a documentos de inversión en equity donde se discute una valorización. Finalmente, la idea del día a día es conversar un poco sobre cap tables. El cap table es, básicamente el cap table es la estructura accionaria de la compañía y la manera en que cómo vamos a calcular las participaciones de los demás inversionistas de acuerdo a las rondas de inversión y también de acuerdo a los instrumentos que tengan, los instrumentos de inversión que tengan. Por ejemplo, en este escenario, en este slide, lo que se plantea es, en el cuadro de más arriba, este cuadro que está aquí, donde está el cursor, es la compañía justo antes de la inversión. Esa compañía, esa estructura accionaria podría ser la misma estructura de la sociedad en virtud de su constitución o también en virtud de transferencias justo antes de la ronda de inversión, pero lo principal es setear la estructura accionaria justo antes de la inversión. El cuadro de más abajo lo que plantea es una inversión de un inversionista en equity en donde invierte 150 mil dólares a un pre-money. Esto es un ejemplo, pero supongamos una inversión de 150 mil dólares con un pre-money de 2 millones. Lo importante en este caso es que la participación que el inversionista compre sea equivalente a dividir la inversión entre el post-money. Y el post-money es una suma muy sencilla, es el pre-money más la inversión en toda la ronda. Entonces, en este caso, si nosotros dividimos 150 mil entre 2 millones, 150 mil, nos va a dar una participación del 6.98%. ¿Ya? Y el precio por acción surge de dividir el pre-money de la ronda entre la cantidad de acciones previo a la ronda. En este ejemplo, el pre-money es de 2 millones y la cantidad de acciones previo a la ronda es de 1.000. Lo que nos da un total de precio por acción de 2.000. Y para calcular las nuevas acciones es simplemente dividir inversión entre precio por acción. ¿Ya? Entonces, así es como se ve el ingreso de un inversionista en equity en un cap table. Ahora, si bien el ingreso de inversionistas en equity es algo relativamente sencillo de hacer, sí quisiera conversar con ustedes sobre la conversión de instrumentos convertibles. Los instrumentos convertibles siempre es una discusión cuándo convierten, ya que el momento en el que convierten va a afectar a las próximas rondas de inversión y muy probablemente la cantidad de acciones que compren inversionistas en equity. Entonces, en esta slide plantea dos escenarios para exactamente la misma situación. Asumamos los siguientes los siguientes casos. Es una startup que tiene un cap table previo a la inversión de mil acciones en ambos casos. En ambos casos ha recibido un tiene un instrumento convertible, ya sea a través de un safe o una nota convertible, tiene un instrumento convertible por convertir por 180 mil dólares que convierte en una ronda de inversión en equity a un 20% de descuento del pre-money de la ronda en equity. Y la ronda en equity es una ronda por 400 mil dólares con un pre-money de 3 millones. Ahora, si bien en ambos casos nosotros deberíamos pensar que siempre los números van a dar igual, en realidad no los dan. Si prestamos atención a la participación de los inversionistas de la ronda en equity en el caso que los instrumentos convertibles convierten antes de la ronda de inversión es mayor a la participación que compra la misma plata al mismo pre-money en una ronda de inversión donde los instrumentos convertibles convierten junto con la ronda de inversión. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué. La respuesta es, y perdón si nos ponemos un poco técnico en esta parte, el kit de la cuestión, toda la central pasa por determinar cuál es el precio por acción que paga el inversionista en equity. Como ustedes pueden ver en este cuadro, el precio por acción que paga el inversionista en equity cuando el instrumento convertible convierte antes de la ronda es menor al precio por acción que paga el inversionista en equity cuando el instrumento convertible convierte junto con la ronda de inversión. ¿Por qué es importante determinar esto? Como ustedes pueden ver la cantidad de acciones que compra el inversionista en equity cuando convierte junto con la ronda es de 133 acciones pero si el inversionista hubiese pedido que los instrumentos convertibles conviertan antes del ingreso de la ronda en equity el mismo inversionista en equity con la misma inversión de 400 mil dólares al mismo pre-money compra 143 acciones. Si en este caso la participación la diferencia de participación es menor es de prácticamente medio por ciento y son solamente 10 acciones traspolemos esto a una ronda de inversión en equity de no sé donde el pre-money son 30 millones de dólares ese medio por ciento es mucha diferencia en valor con lo cual es súper importante determinar cuándo convierten los instrumentos convertibles en una ronda de si bien ninguno de estos documentos es o sea de ninguna manera no hay una manera legal o ilegal de calcularlas simplemente la manera correcta o la manera en la cual ustedes deberían considerar la inversión en equity es calculada sobre una fully diluted basis esto que significa que ustedes a la hora de hacer una inversión en equity lo que deberían hacer es proyectar su cap table asumiendo la conversión de absolutamente todos los documentos convertibles o instrumentos convertibles que la sociedad todavía no haya convertido y si no es el momento de convertir esos instrumentos convertibles porque no se han dado las condiciones para que conviertan deberían hacer de cuenta como si esos documentos estuviesen convirtiendo en esa ronda para ustedes inversionistas en equity poder calcular el precio por acción que les corresponde pagar la diferencia en estos dos cuadros surge de surge de la siguiente manera si bien en ambos casos el pre-money para el inversionista en equity es de 3 millones en este caso el inversionista en equity paga un precio por acción menor porque lo que hemos hecho es dividir el pre-money de 3 millones entre las mil acciones de la constitución de la sociedad y le hemos sumado las 75 de los instrumentos convertibles que convierten antes del antes de la ronda en equity es decir estos 3 millones de dólares se han dividido entre 1075 acciones mientras que en este caso como hemos calculado aquí cómo sería la situación en donde el instrumento convertible convierte junto con la ronda en este caso esos 3 millones se han dividido no entre 1075 sino entre 1000 y por eso es que el precio por acciones es de 3000 entonces a la hora de realizar una ronda en equity les sugerimos o les recomendamos más que sugerimos que hagan las proyecciones de cap table tanto como si la ronda de inversión fuese a convertir junto con la ronda en equity como si los documentos convertibles les convirtieran antes de la ronda para poder ustedes proyectar diluciones la cantidad de acciones que van a comprar y sobre todo el precio por acción que van a pagar la recomendación es que los inversionistas en equity suelen invertir una full y el utic basis con lo cual deberían proyectar o la manera más sensata de proyectar sería con el cuadro de arriba es decir haciendo que todos los instrumentos convertibles conviertan antes de la ronda en equity ya que de otra manera los inversionistas que tienen instrumentos convertibles y que su instrumento convertible es anterior a la ronda diluyen al inversionista en equity que simplemente está entrando por primera vez a la compañía entonces es por eso que la sugerencia es hacerlo on a full y on a luting basis estos estas mecánicas de conversión nosotros habíamos mencionado justamente en esta slide que la mecánica de conversión de los instrumentos convertibles es un poco más compleja creo que aquí en los captebles hemos visto por qué y en definitiva nosotros en este caso hemos planteado un escenario sencillo donde los instrumentos convertibles convierten a un 20% de descuento del valor pre-money pero hay situaciones en las cuales los precios de conversión pueden ser establecidos en virtud del menor valor de precio por acción con un descuento con un cap pueden funcionar los dos juntos el descuento puede venir en el precio por acción o en el pre-money entonces las condiciones para la conversión que se hayan pactado un poco van a determinar cuán compleja es la conversión pero como podremos como se puede apreciar la conversión no es no es un tema sencillo por eso mi recomendación es sobre todo al momento de realizar una inversión en startups consulten con con un abogado en la media de lo posible especializado en inversiones en startups que esté familiarizado con la proyección de captables y que esté familiarizado también con derechos como el drag derechos como el tagalón y sobre todo también que tenga clara cómo es la mecánica de conversión de los instrumentos convertibles y que en definitiva sepa proyectar captables porque al final del día lo que van a estar haciendo es proteger o maximizar su inversión creo que un poco la idea de hoy como comentábamos no era hacer una clase magistral sino establecer un poco los fundamentos de inversión en startups creo que como para resumir tengan en cuenta el estatuto tengan en cuenta los derechos de preferencia y estos derechos de drag y de tagalón en el convenio de accionistas tengan en cuenta el momento de invertir si van a invertir en equity en hacerlo on a fully a looted basis si van a hacer un contrato de préstamo simplemente van a tener que negociar su tasa de interés y revisar que las cláusulas de aceleración del pago sean convincentes y a ustedes le convenzan y sean sean razonables y en el caso de instrumentos convertibles negociar no solo cuando convierte la ronda o sea las condiciones de conversión ya sea una ronda de acciones preferentes una ronda de acciones comunes si no importa el tipo de acciones que se venden en la ronda establecer verde establecer caps de valorización caps para las rondas es decir al momento de negociar instrumentos convertibles también asesórense con un abogado no son documentos sencillos y sobre todo también a la hora de proyectar un captebol para poder defender lo que en definitiva es de ustedes y defender su inversión por el momento eso es todo muchísimas gracias allí podrían encontrar mi dato de contacto en caso de que quieran contactar conmigo ahí está mi mail y también mi linkedin con gusto los podré asistir en cualquier cualquier tema legal que necesiten muchísimas gracias y espero que les haya sido de utilidad un saludo un saludo un saludo Gracias.